Como dijo una vez un señor que no sabía mucho de refranes, más vale tarde que mal acompañado Vamos con la formulera del Gran Premio de Canadá Estos son los horarios, ¿vale? Como siempre los dejamos por aquí en el enlace del formulario de Google de Discord 7 y media, 11 de la noche, primeros libres, segundos libres, terceros libres, la clasificación y la carrera a las 8 El nombre en Discord está de Sisi y vamos al lío Último piloto en clasificación del Gran Premio de Canadá Hoy voy rápido porque es que lo estoy haciendo en viernes, ¿vale? Y los primeros libres son en un rato largo, pero no en un rato Vamos para allá Último piloto en clasificación del Gran Premio de Canadá Ni siquiera vamos a hablar mucho de la mejora de Aston Martin y tal Lo iremos comentando según vayamos diciendo cada predicción A ver, el último, ¿quién puede ser? Logan Sargent es que vaya año, pero como siempre aquí entre Sargent y Debris es mi duda Voy a poner a Sargent Minipole, un décimo en clasificación Un décimo en posición, circuito de mucha velocidad Creo que Alpine puede estar bien Siempre me huele a McLaren en esta posición McLaren que por cierto ha dicho que igual para Dentro de un par de grandes premios traigo de mejores para Austria Pero por el momento no los veo tan arriba como el resto Voy a apostar por Oscar Piastri para ser un décimo en posición Me parece factible La pole, la pole, la pole, la pole A ver, se habla de lluvia para el sábado de clasificación y del domingo carrera en seco El año pasado vimos una de las mejores clasificaciones de Fernando en lluvia En su carrera deportiva con el Alpine Quedándose a seis décimas, aún así de Max Verstappen Creo que es un circuito que se adapta mucho a la velocidad del Red Bull Y voy a poner Verstappen Pero confío en que la lluvia que Fernando pueda estar cerquita en clasificación La vuelta rápida de Gran Premio de Canadá Esta sí se la puede llevar un Checo Pérez de turno que vaya en segunda posición Lo siento pero metemos otro doblete de Red Bull, ¿vale? Ya que la vida me sorprenda como sea Pero por el momento metemos otro doblete de Red Bull Primer piloto en pasar por Peter Lane en carrera de Gran Premio de Canadá Me estoy quedando sin voz mientras grabo, no puede ser, es que muy pronto Primer piloto en pasar por Peter Lane Pues yo que sé, tío, yo que sé Siempre digo lo mismo, ¿eh? Quiero romper el aleroncito en la salida Pero igual no sucede eso Y sucede que simplemente es la estrategia normal Que a veces es una opción que no contemplamos Y siempre pienso aquí en un Gasly o en un Alpine No sé por qué, siempre pienso que van a ser los que van a tocar alerón No sé decirte ahora mismo, tío No sé, no sé, no sé Nunca me sé esta pregunta La vamos a eliminar, ¿eh? Porque nunca sé qué responder ahí Nada, pero me la vamos a dejar porque es graciosa Pero, 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 yo que sé Se va a rozar un poquito Yuki Sonoda Puedo decir algo Último clasificado, incluyendo DNFs del Gran Premio de Canadá Vale, ¿quién acaba? Último voy a poner a Sarian también Estamos teniendo bastante fiabilidad en todos los coches este año Así que voy a confiar en el último en ritmo normal Que para mí es Logan Sarian Décimo clasificado de Gran Premio de Canadá Estos son muy difíciles, tío Voy a poner a Piastri otra vez Voy a confiar en Piastri Mucho Piastri estoy viendo aquí Tercer clasificado, vale, el podio Amigos Amigos, el podio Esto es importante Hasta Martin trae mejoras Martin trae suelo nuevo Trae cambios en los pontones Trae bastantes mejoras Decían, vamos a traer paquetes pequeñitos Los cojones Ha traído un paquetazo Para este Gran Premio Y creo que debería darles Para volver a la senda de los podios fáciles Pero es cierto que también Mercedes Va a estrenar un nuevo DRS Y que Red Bull no parece que vayan a ser alcanzables todavía Entonces, creo que este podio va a costar más Que los podios anteriores Pero voy a volver a confiar en Fernando Alonso Para esta tercera posición Y no es tan fácil como en las carreras anteriores O sea, después de Barcelona Después de Gran Premio de España Cuidado con Mercedes, eh Tiene muy buena pinta Y parece que, como siempre digo Nunca estaban muertos del todo, vale Pero este va a ser de los que se sufren Y de los que se tengan que gestionar Se tengan que gestionar bien Aún así, ya digo Tanto Hamilton como Russell Como Fernando Me parecen Tres opciones Muy, muy, muy claras De este tercer escalón del podio Confío en que Checo ya Después de dos carreras malas De dos clasificaciones muy malas En esta carrera Vuelva a ser mínimo segundo Y vamos a ver Ferrari Que también traía cositas Estaba muy contento a Frederic va a ser Pero No sé si les habrá dado Para corregir el problema del ritmo Los domingos Igual te pelean por la pole El sábado Ferrari Pero luego no hacen nada El domingo Como viene siendo habitual Pero si no Cuidado con Carlos Sainz Que el año pasado en Canadá Hizo un carrero Para mí uno de los mejores De su carrera deportiva Esa victoria se le escapó un poquito Por el timing con el safety car Que tuvo Max Verstappen Y Leclerc Leclerc también es buenísimo Así que vamos a ver Qué puede pasar con Ferrari Pero aún así Si me preguntáis Por mis tres favoritos al podio Estaría entre Alonso Hamilton y Russell Obviamente Leclerc y Sainz Puede ser una opción también Lance Stroll Corriendo en casa Pues oye Igual Con suerte se cuela Entre algún Ferrari Pero no le veo En esta pelea Vale la verdad No le veo Así que voy a poner A tercera posición Voy a poner a Fernando Vale voy a poner a Fernando Voy a confiar en Fernando Segundo clasificado Del gran premio de Canadá Voy a poner Sí claro Estoy dando por hecho Que no va a haber sorpresas Que va a ser un doblete De Red Bull más Y es triste Pero es que es así No sé en qué altura De la temporada Podremos empezar a ver A dejar de decir Que lo evidente Es un doblete de Red Bull Pero voy a poner Segunda posición A Checo Pérez Segunda posición A Checo Pérez Y primera posición A Max Verstappen Carrera muy aburrida O sea no aburrida Porque creo que Ahora mismo Con la igualdad Que existen Trastor Martin Y Mercedes Es muy interesante A nivel de Ver quién consigue Esa tercera posición Pero es triste Que la emoción Por la victoria Parezca Cuanto menos nula Tampoco descarto Que en este fin de semana Fíjate Pérez Pueda ganar ¿No? Circuitos en mi urbano No se le dan mal Y bueno Después de dos carreras Tan malas Igual tiene ganas De resalcirse Y Verstappen Va un poquito Más conservador Pero es que Verstappen Y creo que no conoce Lo que significa La palabra conservador Entonces Voy a poner a Verstappen Ganador Y la bonus No se cual es Por cierto Ah Equipo que sumará más puntos Vale Evidentemente Red Bull Vamos a ser consecuentes Si queréis perder puntos Aquí podéis poner Ferrari Vale Y luego ¿Te imaginas que sale Clip de esto? Porque Ferrari hace doble T Sería histórico ¿Habrá safety car Real No virtual En GP de Canadá Llevamos dos carreras Sin safety car En Mónaco Por loco que parezca No hubo safety car Y en España tampoco Ahí no parece tan loco Desde luego Pero una tercera carrera Consecutiva Sin safety car En Canadá Con el murito De los campeones Y el muro De los campeones 2 Como me gusta a mi llamar La salida de la curva 4 Lo ve difícil Lo ve difícil Así que sí Un safety car aquí Va a caer Pero Siempre da Siempre da salsita Es safety car Siempre viene bien Un safety car Siempre Y pregunta bonus Posición de stroll Al finalizar la vuelta 33 de gran premio Vale No Esta semana No he podido ver La pregunta bonus Vale Y Adrián Le vi que puso en discord Eh Oye Y si le hacemos algo especial En lugar de solo La posición de stroll Y veo que ha puesto Posición de estar Al finalizar la vuelta 33 Vale Muy bien Es original Desde luego La pregunta Eh También te digo Para el gran premio En España Me has puesto Alonso En la vuelta 33 Eso no se nos ocurrió Pero bueno Venga Me hace gracia Pues Yo que sé Al finalizar la vuelta 33 Será Canadá Vamos a ver La dirección del neumático Creo que es un circuito Que quema bastante No sé con qué compuestos Van ahora mismo No lo he mirado Vale Perdón Puedes haber entrado a boxes Mínimo una vez En la vuelta 33 Que sé Voy a poner que va noveno Venga Noveno No sé Es difícil Me hace gracia Podría haberlo dejado En posición de stroll Que ya estaría bien Pero posición de stroll Al finalizar la vuelta 33 Me parece bastante gracioso La verdad Así que Nada Vamos a enviarlo Novena posición Aquí tenéis todos los puntos Como siempre Puntación máxima 26 puntos Eh Pues nada Aquí tenéis Para participar Vale Muchas gracias a todos Por ir entrando Vamos a enviarlo Y No vemos Me he quedado así Como un poquito Bloqueado Nos vemos Con los apuntes Como siempre Una semana más En Formula Fons Gracias a todos Por verme Y suscribíos Vale Que siempre viene Siempre viene bien Ah y dejad comentarios Vale Creo que ahora Youtube Pide que dejéis muchos comentarios Que si no os recomiendo esto Así que Dejad muchos comentarios Y eso escribid la porra También en los comentarios Lo que sea Pero Muchas gracias a todos Por verme Cuídense Música 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 Música